bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre mojo antes de empezar les quiero preguntar una cosa alguna vez se han preguntado si los vitruvian bones y las capas switch son lo mismo no sí pues déjenme decirles que es exactamente lo mismo los vitruvian bones son una capa switch así que si tú eres de los que aún tienen mojo produce porque le pareció que es la mejor versión de todas y es la más estable pues déjame decirles que tienes mucha razón y te mostraré cómo puedes replicar la función de los vitruvian bones en un programa que no tiene esa herramienta muy bien como pueden ver aquí tengo dos partes de un personaje la pierna de un personaje una con los vitruvian bones y otra con la capa switch este es la de la capa switch aquí podemos ver la capa switch y adentro tiene diferentes poses con la misma pierna aquí tenemos los vitruvian bones y dentro de los vitruvian bones y nosotros desactivamos un momento los vitruvian bones podemos ver las diferentes poses de la pierna que tenemos en la capa switch bueno muy bien yo he creado un hueso para hacer los cambios y no tener que hacerlo manualmente para no tener que ir a la herramienta vitruvian y luego seleccionar el hueso y luego puedes hacer los cambios desde aquí ya tengo un hueso que hace eso de forma de una manera más cómoda también pueden hacer los cambios si presionan al de seleccionan esto aquí al de al de al de al de al de y pueden hacer los cambios ahora bien esta es una 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 prueba de que los vitruvian bones son una capa switch si yo presiono al de en los vitruvian puede hacer los cambios en con las diferentes capas al de si yo me voy a la capa switch y presiono al de puedo hacer los cambios entre las poses del personaje o las poses de la pierna en ambas capas o en ambas herramientas puedo utilizar al de para hacer los cambios es lo mismo capa switch y virtuvian bones es lo mismo ahora bien si me voy a los vitruvian bones y digamos que en la línea de tiempo en el fotograma 12 quiero animar esta pierna pues automáticamente gracias a que los vitruvian bones tienen activado los huesos que sean visibles yo los puedo animar sin problema en la línea de tiempo pero que en la capa switch como hago esto fácil me voy el fotograma que yo quiero mostrar la pierna y pues que aquí tengo un hueso que hace lo mismo pero si lo quiero hacer de manera manual me voy aquí perfil y ahora me voy a la a la parte de la pierna es decir la capa donde tiene los huesos y pues ya puedo animarla sin problemas ven es exactamente lo mismo otra prueba vamos a vamos a borrar estos fotogramas voy a dejar todo sin sin animación muy bien como pueden ver si hago esto por ejemplo en el 39 ups perdón la capa switch creo que tiene un frame aquí está listado no pasa nada no pasa nada entonces que hacen los vitruvian evitan que tú vayas a una capa switch por ejemplo aquí digamos que quiero la tres cuartos selecciona la tres cuartos que también tiene animación no me lo toman en cuenta estaba haciendo algunas pruebas muy bien hagamos como que no pasa nada listo volvamos entonces nos vamos aquí a un fotograma seleccionamos la pierna tres cuartos y entonces ahora que ya tenemos seleccionada la pierna tres cuartos nosotros tenemos que ir manualmente a la carpeta abrir la capa la capa switch seleccionar la pierna que estamos mostrando irnos a la herramienta de manipulación de huesos y animar ese es todo el proceso que debemos seguir si lo estamos haciendo con una capa switch ahora si lo hacemos con vitruvian que pasa nos vamos a la carpeta de los vitruvian mostramos la capa que queremos animar en las tres cuartos y ahora la animamos es o no es lo mismo si es lo mismo con la diferencia que te salta los pasos anteriores no tienes que ir a la carpeta seleccionar la luego seleccionar los huesos y animarla entonces si es lo mismo con la diferencia que te simplifica el trabajo es una nueva herramienta o es lo mismo y nos dan colinos la han colado como una nueva herramienta porque por lo demás es exactamente igual me estaré equivocando corríganme si me estoy equivocando si ustedes creen que los vitruvian bones es más que una capa switch por favor corríganme quiero saberlo y no creer que los vitruvian bones es una capa switch les mostraré otra cosa como ya les mostré el proceso para replicar la herramienta de los vitruvian que es más largo que los propios vitruvian vamos a borrar esto les les mostraré otro ejemplo distinto yo tengo unos scripts instalados en un ojo que me han parecido muy buenos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una nueva capa y a esta nueva capa vamos a crear un círculo este círculo tiene cuatro vectores 1 2 3 4 estos vectores si yo utilizo la herramienta imán o cualquier herramienta como la transformación de puntos los puedo manipular entonces aquí tengo este script que oculta puntos y los muestra es decir que si yo quiero manipular o animar ciertos vectores pero no quiero que otros vectores se vean afectados por esa animación lo que tengo que hacer es ocultar los puntos que no me sirven y tener visible los puntos que si utilizo para la animación por ejemplo yo quiero animar estos vectores con la herramienta imán pero si utilizo el imán muy grande estos vectores se me verán afectados y posiblemente se moverán de posición entonces que hago selección estos vectores utilizo este script igual a ahora estos vectores están visibles y estos vectores ya no existen entonces si yo utilizo la herramienta imán y muevo como pueden ver únicamente estoy moviendo los vectores que están visibles y los vectores que no están visibles pues no se mueven de posición eso es lo que hace este script si quiero volver a aparecer los vectores simplemente doy otra vez clic sobre el script y listo aquí tengo ya los vectores que antes estaban ocultos ahora bien este script me evita a mí hacer lo siguiente el programa de mojo tiene esa misma opción ya internamente pero al revés quiere decir que el script me me hace seleccionar vectores que yo quiero que sean visibles y mojo hace todo lo contrario internamente por ejemplo si yo quiero que estos vectores no sean visibles los tengo que seleccionar irme a dibujo y ocultar los vectores seleccionados ahora estos vectores ya no existen y ahora puedo animar los vectores que no he seleccionado entonces el script está haciendo lo mismo que hacen los vitruvians evita que yo realice pasos más largos para obtener un resultado entonces es exactamente lo mismo si yo quiero mostrar los vectores nuevamente que ocultado con el script bastaría con dar clic sobre él pero en mojo tendría que irme a dibujo y mostrar todos los vectores así que ustedes me dirán creen que es lo mismo o simplemente estoy exagerando y pecando de ignorante porque desde mi punto de vista es exactamente lo mismo con el ejemplo del círculo y los vectores que se ocultan y se muestran y el script que hace eso pues me parece que lo he dejado bien explicado cuál es la gran diferencia entre los vitruvians y la capa switch porque si nos vamos a los vitruvians vamos a tener la opción de desagrupar y crear nuevos grupos que estarán almacenados en esta pestaña y crear nuevos grupos para seguir haciendo cambios animando partes del personaje etcétera pero es prácticamente como que nosotros hiciéramos esto placa a otro grupo con diferentes partes de dentro y pues las animamos del mismo modo porque si nos vamos a la capa switch pues prácticamente pues no tenemos todo lo todas estas diferentes opciones que tienen los vitruvians porque prácticamente no son necesarias es como que los vitruvians te están te están facilitando un poco el trabajo pero es exactamente lo mismo así que tú dime es o no es lo mismo nada si tú tienes mojo pro 12 pues ahora sabes que puedes replicar lo que hacen los vitruvians bones en mojo 13.5 ustedes dirán nos quejamos o nos reímos de esto hasta otra